Hemos inaugurado el edificio de la Facultad de Administración y Economía, un proyecto que nació de un sueño de la decana en su época, Silvia Ferraga. Creo que el edificio, con sus mil y tantos metros cuadrados y sus 19.000 millones de pesos de costo, nos muestra que es posible construir y tener grandes sueños en la universidad. Y pensando en el futuro, pensando en nuestros estudiantes, se les ha entregado el edificio, muy bonito, con todas las modernidades, y ellos son ahora los encargados de llevar adelante la tarea de cuidarlo y además de producir conocimiento y transmitirlo a la comunidad nacional. Queríamos entregarle a nuestros estudiantes una infraestructura de punta, a la altura de nuestra enseñanza, y que fuera además un ícono. Nos interesa que cuando nuestros estudiantes caminen por estas aulas, se sientan inspirados en pensar en mejores futuros para el país. Esto está pensado en la lógica de que el caminar también contribuye a la reflexión. La idea de que son ramplas en diagonal nos ayudan también en ese propósito. Y finalmente, un elemento fundamental que queríamos incluir en este edificio tiene que ver con los aspectos de sustentabilidad. Este es un edificio que cumple con todas las normas y va incluso más allá. Un proyecto que partimos el año 2012, pensándolo, imaginándolo, y que hoy día hemos concretado.